Vamos a escuchar la palabra. ¡Vamos a escuchar el Señor de Dios! ¡Vamos a escuchar el Señor de Dios! ¡Vamos a escuchar el Señor de Dios! ¡Ven a escuchar cada uno de ustedes! ¡Ven a escuchar esta hermosa noche! ¿Cuándo nos hemos sentido la presencia del Señor de Dios? ¡Gloria! Si usted que Él está aquí, usted también puede sentir su presencia. ¡Gloria a Dios! Y si no la siente, preocupe, porque Él está aquí. ¡Gloria a Dios! En esta hermosa noche, me fue el privilegio de traer la palabra, un mensaje, y Dios me inspiró a Él, a la lucha. Sabemos que Dios se te habla en sus corazones, solamente uno comparte la palabra, comparte el mensaje, pero Dios ya lo ha traído, Dios ya lo ha hecho, ¿no? Y así nos muestra el Espíritu mismo ser, y cuida a todos, nos damos de pie, y es que, nos hemos estado en el tiempo, un poco de rato, y a todos, nos han dado a sus Biblias, y se muda de pedo, 2.20, y cuando lo tengan, se pueden indicar con una meta. Y en esta tarde, esta noche, ya que le da la libertad, al Espíritu Santo, como le hemos estado dando, que sea Él, guardificándose, que sea Él, ministrando nuestra alma, nuestros seres, nuestros pensamientos. Amén, contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor, el Salvador, Jesucristo, y otra vez, devolviéndose de ellas, son vencidos. Sus posprimerias, les son hechas peores, que los principios. Ponemos todos, Padre, que estás en los cielos, santificado sea su santo, el Cristo nombre, jale lucha, Dios, yo sé que usted está aquí presente, Dios, pero una vez más, tocamos su nombre, Señor Jesucristo, su nombre, sobre todo nombre, Dios, que sea su espíritu santo, que traiga la palabra, a sus cielos, Dios, y cada quien que no le conoce, de esta noche, y esta noche, Padre, de victoria, que le reciba, que usted entre sus corazones, jale lucha, traiga salvación a sus almas, oh, glorificarse Dios, porque es un servicio evangelístico, Dios, cuando se predica el evangelio, jale lucha, que Cristo dejó a su pueblo, Dios, oh, jale lucha, preparen los corazones, para recibir, las mentes, para cantar, jale lucha, oh, para recibir el mensaje, que usted va a traer, gloria, Dios, jale lucha, glorificarse Espíritu Santo, glorificarse Dios, jale lucha, el nombre del Padre, del Espíritu Santo, ser un fijo, jamén, jamén, pueden sentarse, gloria a Dios, así como decimos, este es un servicio evangelístico, no sé si el hermano, qué dimensión ha sido, se le introdujo, pero hay un servicio evangelístico, y en este servicio evangelístico, también hay un mensaje, que viene evangelístico, amén, todo en orden, y en este sermón, se lee el primer tormento, del alma espiritual, y por qué, se nombró, el primer tormento, del alma espiritual, porque sabemos, que en este mundo, hay tormentos, de muchas maneras, espirituales, modernales, por las circunstancias, que uno está aquí, el cuerpo humano, que vive aquí en el mundo, amén, y sabemos, que en el mundo, aquellos que, que no son cristianos, que no tienen, a crecer su corazón, sabemos que a veces, el mundo, les hace una, una vida calmada, una vida, una vida, como feliz, contento, con nosotros, con gran pasión, pero todo es momentáneo, sabemos que, uno en el mundo, disfruta de las, de las, circunstancias del mundo, significa, los bailes, los banquetes, mundanos, las fiestas, cosas que no agradan a Dios, y sabemos, que estamos en los últimos días, yo sé que esta predicación, se ha hablado, hace muchos años atrás, antes de que yo hubiera nacido, se hablaba de la vida de Cristo, sin embargo, hay gente que ha dicho, y se dice, que viene, no viene, no lo veo, sin embargo, no está dando el tiempo, para que uno se arrepiente, y vea, delante de él, y diga, Señor, que reconozco, ser pecador, y vengo ante usted, amén, y si vemos, alegóricamente, aquí en el mundo, sabemos que muchas cosas, le están pasando, el mundo es como un huevo, que va, a punto de, cuando ya hiere, explota, sabemos eso, pero con un buen huevo, va a decir un huevo, o con un coño, con una olla, con agua, se empieza a calentar, pero cuando sube mucho la cama, empieza a hervir, empieza a hervir, explota, así también la tierra, va a llegar su fin, y la tierra, ¿cómo sabemos eso? amén, va a terminar, y la maldad, ha incrementado, tanto, tanto, cada año, cada día, asesinatos, pasas, abortos, 24 horas, 7 veces al día, por todo el mundo, todo el mundo, los hijos se revelan, contra los padres, contra los padres, contra los hijos, apenas hace unos dos días, salen a las noticias, y salió de que, en una felicidad, en México, en una casa, estaban haciendo un ritual, un ritual satánico, y quiere ser ritual, dice, los vecinos, que ellos, escuchaban gritos, y no sabían de donde, tenían los gritos, y se acercaban, dice, que vieron una casa, venían gritos, sin embargo, no sabían que era, y dice, que esos gritos, dice, que soñan como que, alguien que sabe, que están matando, a los que gritaban, dice, que salió un niño corriendo, ensangrentado, y todos estaban levantados, viendo que era, es un peligro, no lo estoy inventando, estaba en la noticia, hace dos días, para no existir, en la división, y salió de que, esa señora, satánica, le sacó los ojos, a ese niño, porque dice, que era el ritual, que estaba haciendo, y teniendo sacrificado, en los ojos, al diablo, y que, que triste, y que feo, que asqueroso, que como es una persona, le hace sonido, para que se salga, al diablo, sin embargo, cuando uno, habla de Cristo, y habla de la iglesia, muchos no quieren, algo, puede ser hermano, algo aburrido, algo que no interesa, lo que están locos, son parácticos, la palabra parácticos, significa, alguien que cree en algo, que no existe, algo que ni sabe, que es lo que es, sin embargo, sabemos todos, lo que estamos aquí, siempre, conocemos, Dios verdadero, lo que vive, y reina para siempre, ¿verdad? Gloria, 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 y sabemos, que cuando las almas, no tienen la crisis en su corazón, son pecadores, lo dice la Biblia, y la Biblia habla, de lo que pasa, la persona, cuando se muere, no tiene la crisis en su corazón, dice, que está alta, está alta, en la mujer, algo que no se inventa, como es real, algo que es medir, la palabra infierno, se encuentra, se encuentra, de cuatro veces, en la Biblia, se encuentra, los 31 besos, que es mencionada, en el Antiguo Testamento, y 23, en el Nuevo Testamento, algo que es medir, y hablamos de eso, de la Luz de Martina, nosotros somos miembros, de la Iglesia de Dios, sabemos que, la Luz de Martina, es una revista, que viene del poder general, para todo miembro, y para todo aquel, que quiere leer, la Caterina, y la Luz de Martina, trae un mensaje, del hermano obispo, Steven Smith, el supervisor general, estaba hablando, y relatando un testimonio, que se hacía una persona, le pedía a Dios, que quería ver el infierno, y dice que Dios, permitió que esa persona, le vea el infierno, a través de su sueño, y, yo cuando estaba leyendo, dice el monro, me entiendo, mucho silaje, y dice, wow, como será esto, si es el lugar del infierno, porque muchos dicen, que el infierno no existe, que el infierno es más alto, que la red de la tumba, sino que el infierno es el sepulcro, dice que ahí está el sepulcro, y se queda el alma, y luego se va a llevar, al agua del cuello, somos cristianos, sabemos, cae dos tormentas, está el infierno, y está el agua del cuello, amén, amén, y en eso, pasaron meses, que leí ese sermón, y eso fue el testimonio, rápidamente, yo me dormí, un colegio llegó la noche, vine a trabajar, llegué, a usted y me dormí, sin lugar con este sueño, yo me asumí en un lugar, muy desértico, los que han ido al agua, ¿sabes lo que se refiero, a un lugar desértico? que no tiene nada, pero sin lugar, me asumí un poquito, tenía una plata verde, por este lugar, no había desértico, todo café, no había nada, y yo estaba parado así, y al lado de mí, estaba algo, un personaje, yo no sabía quién era, pero yo sentía una presencia, en el sueño, era tan benigno, pero no tenía miedo, sino era algo, algo, que sentía una presencia buena, pero yo sentía, que era un ángel, y en ese momento, se empezó a abrir la tierra, un hoyo grande, 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 pero profundo, hasta abajo, y yo me empecé a, a, como nomás, asombrar, aquí lo que estaba pasando, y ese personaje, yo me empecé a ver un ángel, ese es un ángel, pudo su mano así, en mi espada, y me hizo así, y yo aquí abajo, y vieron un lugar muy feo, muy feo, era un lugar oscuro, un lugar, algo rojo, rojo, anaranjado, no era que sea rojo, era un diferente tipo de rojo, un rojo, anaranjado, un rojo fuerte, pero yo no alcanzaba a ver, que era este, yo lo que imaginaba, era el infierno, sin embargo, creo que el ángel ya sabía, que Dios no podía ver bien, no lo veía, lo profundo, lo caliente, no era, no eran llamas, que subían, pero era una, una, un vapor caliente, caliente, que arruinía, sin embargo, ese ángel me agarró así, del puerto, me mandó un barco, y fui de cabeza, y estaba la parte más profunda, y en medio me agarró así, y empecé a ver, que había espíritus, no fueron, no fueron, caro mal, un espíritu, algo transparente, un fantasma, y no estoy mintiendo, quien me quiere creer, puede creer, y no pues, es algo que estoy contando, porque yo lo vi, yo lo vi, yo sí, la Biblia habla de ello, y yo creo en ello, y yo vi, los espíritus que gritaban, pero grito como, ay, como se espanta, pero un lamento, un lamento, un lamento fuerte, que no puedo, no puedo arreglar ese, ese llanto, era algo como, algo que, algo fuerte, algo que gritaba, y no antes miraba para arriba, y yo, en ese sueño, me empezó a doler mi corazón, me empezó a doler mi corazón, y cuando me empezó el corazón, el ángel me regresó, me regresó y me volvió, cuando me volvié, vi un lago, grande, 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 con luces, como respiratorias del sol, que brillaban, algo así, un lamento bien bonito, y me empezó así, y yo empezó a caminar, y cuando empezó a caminar, desperté, y cuando yo desperté, ¿qué es lo que yo sentí? Esas son las almas, que se están perdiendo, el infierno es real, el infierno es algo que se inventa, algo que muchos no predican, o no hermano, es que el infierno es mi mano, no es que la gente se va a ir, se le tiene que medirar la palabra, como es, la palabra que dice, la palabra que dice, la palabra que dice, el infierno está en la palabra de Dios, y lo menciona, como lo acabo de decir, no nomás fueron una o dos veces, 54 veces, se encuentran en la Biblia, Jesús predicó más cerca de, ¿qué? de la salud, está en la Biblia, Dios lo regaló, el camino nuestro, que le dio a ver toda su tierra, amén, lo digo en Lucas 16, 19, Lucas 16, 19, por favor, la Biblia relato, la parábola, que significa, una narración, de un suceso fingido, con el fin de compararlo, con uno real, y brindar, una nueva perspectiva, no sabemos, lo que significa una parábola, y comenzamos a leer, y dice, había un hombre rico, que se vestía de cúrcura, y de lino fino, y hacía cada día banquete, con esplandidez, había también, un endigo llamado, Lázaro, no es Lázaro de Batania, Lázaro de, Lázaro de Batania, y dice, el cual estaba echado, a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando apartarse, de las vigajas, que caían de la mesa del rico, y aún los perros, venían y le lavían las llagas, y aconteció, que murió, el médico, y fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue su cultado, a sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro, en su sed, entonces, él dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moque la punta, de su pelo, y me he apenado, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, en esta llama, y dijo le Abraham, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes, en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora, este es consolado aquí, y tu atormentado, y además de todo esto, una gran decima, esta constituida, entre nosotros, y vosotros, que los que quisieran pasar, de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá, y dijo, ruego que pues padre, que le envíes a la casa, de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que los despedir, porque no vengan ellos, también a este lugar, de tormento, y Abraham le dice, a Moisés, y a los profetas, tienen, oiganlos, él entonces dijo, no, vale la rama, mas si alguno, fuera ellos, de los muertos, se arrepintieran, mas Abraham le dijo, si no oigan a Moisés, a los profetas, tampoco, se perjudicarán, si alguno, se levantara, de los muertos, que, que palabra, tamás fue, que Jesús, el mismo, la relató, el mismo, la dio, y en vez de esta palabra, dice, que Lázaro, un hombre pobre, mendigables, buscando, las sobras, donde caía del río, para comer, sus cosas caían, pero, lo que continuamos, nos damos cuenta, es que el rico, no es porque era rico, para el infierno, porque su corazón, estaba envenenado, su corazón, no tenía gris, en su corazón, no estaba listo, estaba puro, y por eso, él cuando murió, le fue sepultado, al infierno, y eso no fue al tormento, dice que él, en el tormento, le gritaba, le decía, padre, la rama, luego, después padre, que le envíes a casa, mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifiquen, y cuantos de nosotros, si ya somos cristianos, gloria a Dios, pero cuantos de nosotros, tenemos familias, que no son cristianos, cuantos tenemos conocidos, que no conocen a Cristo, que no lo quieren conocer, también puede haber personas, aquí en este lugar, que no son cristianos, que no tienen a Cristo, en su corazón, han escuchado de él, cuando han experimentado, lo que tiene la salvación, lo que Cristo da, más sin embargo, nadie quiere que vaya a ese lugar, si alguien, si alguien, si recibiera, alguien que resucitara, si Abraham, bajara, si mandara al ácido, bajara la puerta de su bebo, con agua, y le agradezca que lo refrescara, luego es cuando dice, que mande a alguien, que le haga a sus hermanos, para que ellos puedan creer, pero más sin embargo, ¿qué está pasando ahora? hay iglesias por todos lados, organizaciones por todos lados, y aunque hay organizaciones, por todos lados, aún hay gente, que no va, que no entra, y me a la católica, católica entra, ¿ok? no estoy diciendo que, que vaya a la católica, no estoy diciendo esto, no hay mal interpretación, lo que voy a decir, pero estoy diciendo, que la gente no quiere saber, nada de Dios, nada de él, ¿por qué? será que no creen en Dios, o será que creen, que nomás se mueren, y ahí está, hasta terminar la vida, así que, pero sabemos, que hay una segunda vida, que tenemos alma, espíritu, y cuerpo, en ese cuerpo, tenemos un espíritu, que regresa a Dios, y el alma, la que, tiene la vida eterna, que se va, o se va al cielo, o se va al infierno, amén, y qué triste, que esas almas se entierran, que esas almas, no sean salvas, que esas almas, van a este lugar, nosotros los conocidos, tenemos familia, que triste, que viene un primo, viene un tío, que no nacía, se va al infierno, pues aquí en esa parábola, las, no le habrá, pudieron ver, al rico de la mujer, usted sabe, si usted va a ver, a su familia, o usted piensa, que no se va a ver con la baja, que no vamos a estar en gloria, y no vamos a ver abajo, vamos a estar en gloria, pero alcanzaremos a ver abajo, la palabra de Dios dice, que seremos transformados, significa que, no vamos a tener ese cimiento, para las otras personas, solamente para Dios, así si usted tiene hijo, hija, madre, madre, su amor, no va a ser para ellos, va a ser para Cristo, su alma, va a ser para Cristo, que tiene que esa alma, no va a poder ver al infierno, no va a ver si ustedes queridos, usted amaba, usted se amaba en el mundo, pero si no, que triste, quien está en el infierno, que triste, que les vaya a transformar el tormento, es el escugir, que les dice, que les vaya a necesitar, vamos a necesitar, vamos a Lucas 13, 18, para que veamos, tres palabras, mira lo que yo digo, tres palabras de Cristo, palabras de verdad, Lucas 13, 28 dice, que allí será el llanto, y el escugir de dientes, cuando vienes a Ram, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas, en el reino de Dios, y a vosotros excluidos, una vez más, allí será el llanto, y el escugir de dientes, cuando vienes a Ram, y a Isaac, y a Jacob, y a los profetas, en el reino de Dios, y a vosotros excluidos, y no seamos nosotros, que vayamos a ese lugar, no seamos nosotros, que vayamos a ese infierno, a ese lugar del tormento, sino que vayamos con Cristo, a la gloria, pero Dios no viene a hablar, para ser no triste, porque hablar del infierno, da tristeza, da preocupación, uno empieza a pensar, bueno, cuando vienes a hablar del infierno, yo empiezo a pensar, las personas que no eran cristianas, cuanta gente nos está perdiendo, porque sabemos que la gran comisión, nos viene a predicar, en la evangelia, toda la que ayuda, marcos 16, marcos, y martio 28, y 19, 20, nosotros, la gran comisión, sería que no nos va a superar, pero más a ir, y predicar, pero mira, toda la gente, nosotros, nosotros no podemos impulsarlos, a creer, en el infierno, o en el cielo, solamente tenemos que, predicarlos, compartirlos, si ellos quieren creer, o no quieren creer, ellos, nosotros podemos decir, como Pilato, que nos lavamos las manos, porque es cierto, si uno comparte el evangelio, a la persona, con amor, y se predica, y no lo quieren recibir, uno ya ha disculpado, uno le habló, lo que va a lo calado, yo no digo, no me convence, es el tramo del Espíritu Santo, él no le va a entrar, él va a entrar hoy, amén, pero hablado de ese tormento, servicio evangelístico, vengo a hablar de algo, mucho más mejor, que ese tormento, un lugar mejor, lleno de gozo y alegría, de un Cristo de poder, sabemos que Cristo, vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarnos, y el Evangelio, según San Juan, Cristo, porque no creo, Dios ha subido al mundo, para condenar al mundo, para que el mundo, sea salvo por él, Juan 3, 17, amén, él vino para salvar, toda alma, toda alma, él no escribe de una persona, a toda alma, él es un Dios verdadero, un Dios real, yo creo en Dios, yo sé que Dios es real, yo escuchaba, eso es un trato, cuando lo pasaban, cuando la gente, las manos pasaban, y lo significaban, al mundo de Dios, y al poder de Dios, y Dios tiene el poder, y Dios, Dios le necesita, Dios le necesita, Dios le manda los huevos, ojalá, para la cima, para la cima, es el mismo Dios, es el mismo Dios, de hoy, es el mismo Dios, para siempre, es el real, él está en este lugar, él vive, él vive, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, pero él está aquí, es la resurrección, es la obra, es la gloria, y si usted, el Señor, no lo está, él lo ve, si usted está hablando, el Señor, también se glorifica, porque es real, un Dios peligroso, un Dios real, aleluya, todo aquel que dice que no, porque Dios no existe, hoy, yo con toda la cualidad, yo le digo, usted viene aquí al altar, usted quiere asistir a Cristo, si me oramos con usted, cuando los ministros, yo oramos con usted, le garantizo, usted recibirá, a Cristo, su corazón, pero solamente, solamente, aleluya, hay un requisito, hay un requisito, que la palabra de Dios, para requiere, para usted poder ser salvo, tener la vida eterna, la palabra de Dios dice, en eso es lo que yo creo, en el siglo XIX, nos dice, así que arrepentidos, convertidos, para que sean, borrados, nuestros pecados, sabemos, que si usted no tiene, a Cristo en su corazón, lamentablemente, usted es un pecador, usted no tiene, a Cristo en su corazón, le vengo a decir, que es el día, de la salvación, es el día, que la persona, quiere decirle a Cristo, hoy, es el día, Dios va a glorificar, la palabra de Dios, dice que los ángeles, hacen fiesta en los cielos, con una alma, viene y se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón, la palabra de Dios, en el ambiente, la palabra de Dios, aleluya, y el poder, yo siento la presencia de Dios, alabra de Dios, alabra de Dios, alabra de Dios, el hermano Gaby, decía, mientras oraba, aleluya, decía, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar, aleluya, él se levantó, él mismo, él se hizo, él mismo tomó su vida, le entregó, esa cruz del Calvario, aleluya, y se levantó, con todo poder, aleluya, con toda solidar, él siendo un Dios, y no al mundo, siendo un hombre, cuando está fuera del Estado, para morir por nosotros, y resucitó al tercer día, aleluya, uno no era suficiente, el tercer día, que él resucitó, y salió de esa tumba, aleluya, dice, nadie me la quita, Juan 10, versículo 18, Jesús mismo dice, nadie me la quita, mas yo, mas yo, mas yo, aleluya, mas yo, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento, recibí de mi Padre, aleluya, oh, Cristo tiene el poder, aleluya, si se tuvieron que perdonarme esta noche, yo sentía que ya pedimos todas las necesidades, las bendiciones, pero exclusivamente, voy a poder hacer este llamado, si se tuvieron la bendición, pero de enfermedad, de esta sanidad divina, aleluya, la presencia de Dios, está aquí en este lugar, que es aprovecharla, hay que tomar, esa presencia, hay que tomar, ese poder de lucha, ese poder de crear, cosas de Dios, suyo, aleluya, 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 ráfiamente, para terminar, en Juan 14, versículo 10, al 14, dice, no crees que yo soy del Padre, y el Padre es mí, las palabras que yo hago, no las hago de mí mismo, más del Padre, está en mí, Él hace las obras, crees que yo soy del Padre, y el Padre es mí, de otra manera, crees que por las mismas obras, el mismo poder, ojalá, aleluya, estos dos versículos, voy a leer, en reverencia a Dios, no reverencia a Dios, estos dos versículos, oh, aleluya, como amo estos versículos, con el gozo, la presencia de Dios, para Juan 14, 12 a 13, Juan 14, 12 a 13, todos juntos, 12, más escuchen, yo voy a leer, aleluya, dice, de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayor que ésta estará, porque yo voy al Padre, aleluya, una vez más, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, aleluya, no el que cree la católica, es una religión, es una religión, por el ser humano, Dios Jesús, no trajo religión, en los brazos, en los brazos, los sabatistas, es trajo un evangelio, un evangelio, la gente, que roña, que se inventó las religiones, en ese evangelio, pero vio a un evangelio, que el trajo, una doctrina, que le enseñó, aleluya, dice, creer en mí, creer en mí, no es la Biblia María, no es el santo, que sabe cómo se llama, no es el rabato, no es el mando, no, en Dios, en Cristo, es el final de Él, aleluya, el Dios, que está en el tercero, en el Señor, el Señor, dice, creer en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él, las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al padre, que escuchen esto, todos escuchen este versículo, dice, y todo, no díselo un poquito, dice, todo, dice, todo lo que tienes al igual, en mi nombre, dice, todo, todo, dice, todo, no, no, que si estás en el perro de tu piel, el dolor de tu piel, de la escuela, no te vas a caer, no, Él dice, todo, 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 aleluya, todo, aleluya, todo lo que tienes al padre, es mi nombre, no es mi nombre, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo de todo nombre, aleluya, es mi nombre, no lo que tienes al padre, es mi nombre, esto haré, porque el padre está sacrificado en el mismo, aleluya, oh, gloria a Dios, es el mismo en este momento, ven ya, solamente, discúlpenme, pero solamente, aquel que tiene alguna necesidad, una enfermedad, y mi casalidad divina, que pase a su lugar, que pase al altar, solamente si quiere, sanidad divina, oh, aleluya, yo sé, que el padre de Dios, no se contradice, su palabra de Dios, es mi casal de lucha, yo creo, yo creo, en ese Dios, yo creo, que este nombre, sobre todo el mundo, es el nombre de Jesús, y su palabra, viste, todo lo que me salve, en mi nombre, es tu haré, pero si creyeres, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, que las personas, que las personas, que las personas, que las personas, van a recibir, su alegría divina, van a recibir, su alegría divina, porque, porque creen, solamente Dios creen, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, y si usted cree, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesús vamos a hacer una nación poderosa no una nación fingida una nación para ver la gloria de Dios ustedes van a sentir este fuego este fuego este fuego a la lucha estas personas van a sentir la gloria ojalá ustedes la mando oigan a Dios oigan a Dios amén la gloria de Dios ojalá 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 ¡Gracias! 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 para todos también ustedes han recibido a Cristo esta noche querieron recibir aquí en su corazón pero que pase la tarde que pase la tarde y Cristo va a estar en su corazón Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Jesús o a los vecinos años Aleluya 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 Amén. 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 La cruz en mi corazón, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, 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 Dios está aquí Con tu corazón de prueba Y eres como una raja que te lleva Y eres como una fuerza de mi interior Y eres como una raja que te lleva Y eres como una raja que te lleva Y eres como una fuerza de mi interior 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 Yo no yo la luz y la del cielo, como una diurna, como una lluvia broma, como una lluvia broma, como una lluvia broma, como una lluvia broma. Tu eres como una fuerza de mi perdón Tú eres mi corazón, tú eres mi piedra A tu alma, tu corazón Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón Tú eres mi corazón, tú eres mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!